Secretos de los famosos. Ángel Aguilar comenta si Belinda le debe regresar el anillo a Cristian Nodal. Fue el pasado 12 de febrero cuando Cristian Nodal confirmó lo que mucho ya se especulaba y es que el cantante reveló que él y la cantante y actriz Belinda habían decidido dar por terminada no solo su relación amorosa sino también su compromiso matrimonial y la supuesta gran boda que iban a tener. Aún hay muchas dudas sobre el rompimiento entre estos cantantes sin embargo eso no ha impedido que la cantante Ángel Aguilar sea sorprendida por los medios de comunicación quienes no dudaron en preguntarle su reacción y qué piensa de los ataques que ha recibido la cantante y actriz Belinda. Y es que será el próximo 18 de febrero cuando por primera vez Ángel Aguilar se presentará como solista en la arena de la Ciudad de México. Sin embargo a su arribo al aeropuerto internacional de México la cantante no pudo evitar ser abordada por los medios de comunicación siendo cuestionada sobre la ruptura entre Belinda y Cristian Nodal y en específico si cree que la cantante debería devolver el anillo de compromiso tras todos los ataques que ha recibido. Yo creo que todas las mujeres merecemos respeto y yo creo que los medios de comunicación al igual que los fans deberían darlo a todos, comentó la hija de Pepe Aguilar. Y es que Ángela también aseguró que le desea lo mejor a Cristian Nodal con quien hizo un dueto. Híjoles pues que le vaya muy bien en su carrera, le mando mucho amor y bendiciones a todo el mundo, dijo la cantante. Y es que también le mencionaron a Ángela cómo es que están tachando a Belinda como una aprovechada por lo que la cantante de En Realidad expresó su enojo ante el hecho de criticar a las mujeres. Híjoles a mí se me hace gachísimo que la gente hable mal de las mujeres y creo que no lo deberían de hacer, declaró la cantante. Y en cuanto a cómo le va en el amor, la cantante de Dime Cómo Quieres no entró en detalles aunque sí confesó que se encuentra bien, no sin antes bromear al respecto. En el amor, ahí donde me ven, no, no, no es cierto, muy feliz, muy contenta. Dijo entre risas Ángela Aguilar, además de revelar cómo pasó su 14 de febrero. Con flores y comiendo mucho con mi familia, reveló la hija de Pepe Aguilar. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que dio Ángela Aguilar sobre el rompimiento entre Belinda y Cristian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta el siguiente video.